Me llamo María Fernanda, tengo 53 años. Yo me llamo Luis Ángel Lobito, tengo 70 años. Mi nombre es Carolina Caliba, tengo 49 años. Soy sobreviviente del cáncer, me lo diagnosticaron el 9 de junio del 2014. A los 47 años me detectaron cáncer de mama, un 17 de agosto. Me lavo los dientes y salió la sangre. Me hicieron una tomografía y descubrieron que en una parte del pulmón tenía una mancha y ellos dijeron que era un tumor. Entonces vos decís, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Me diagnostican cáncer, me operan. Gracias a Dios fue una operación corta porque no llegó a ganglio. Por eso es que me hicieron rayos y no quimio. Yo creo que a todas las personas que le detectan un tipo de cáncer, lo primero que piensan es que se van a morir. Porque uno asocia el cáncer con la muerte, porque eso es lo que me pasó. Y el primer día que me dieron el diagnóstico, sí estuve triste. Y al día siguiente dije, no, voy a salir, va a estar todo bien, me voy a recuperar. Y fue lo que sucedió, como que lo decreté y sucedió. Para mí yo tomé conciencia que creía en un tiempo atrás que esto era malo, que no se curaba, que no tenía salvación. Al principio fue muy duro, nos asustamos mucho, porque desgraciadamente uno escucha la palabra cáncer o tumor y parece como que se muere ya. Tengo una familia que somos muy unidos, entonces, y sobrinos y todos acompañando y dando amor a lo que uno necesita en esos momentos. Cuando vean gente con pañuelos, con pelucas, con turbantes, generalmente el otro que está del otro lado empiezan a tener lástima. Y no, por ahí no te quieren ni hablar porque le da pena. No, 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 no. Eso no nos ayuda para nada. Al contrario, la fuerza que nos pueden dar, un abrazo, una sonrisa, eso nos da muchísima fuerza para continuar. Creo que lo importante en el paciente es no perder la fe, siempre pensar que va a salir adelante y no dejarse caer. Y sobre todo, como él dijo, consultar las cosas a tiempo. Me dijeron, bueno, esto va a ser bastante difícil, que fue muy doloroso, muy, la verdad, bastante embromado. Empecé a jugar con pañuelos, después empecé a jugar con turbantes y de acuerdo a lo que me ponía, cambiaba los turbantes. Y hoy por hoy, después de la primera droga, automáticamente, automáticamente fue un cambio, no brusco, pero bastante importante. Generalmente uno lo que dice es, ¿por qué a mí se autoflagela? No, sino ¿para qué? La predisposición que tengo yo hoy. Yo para mí, el mundo cambió, el mundo cambió para bien. Yo sé que hay un Dios, este, y el Dios es el que yo creo que me encamino por este camino, ¿no? Y la verdad que me siento genial. Hoy es un nuevo día, me despertaba hoy, es un nuevo día. Agradecida y bueno, listo, a combatirlo, a pasarlo. Hasta ahora voy muy bien, me he mejorado en muchas cosas. Soy, este, me curé y me sané y por eso lo que le digo a las mujeres es que tomen conciencia y se hagan, se hagan por lo menos una vez al año mamografía, porque yo un año no me hice y me pasó esto. Y tenés que saber que todos los días es un día nuevo, que tenés que vivirlo a pleno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!